El amor de Cristo nos congrega en el monte del perdón. Con la luz de nuestra fe en el alma, acudamos juntos al altar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Estamos celebrando el décimo segundo domingo del tiempo ordinario. Vamos a ofrecer esta misa por lo que cada uno tiene en su corazón, para agradecer o para pedir a Dios. Vamos a pedir por todos los benefactores de esta obra apostólica, vivos y difuntos. Y también por todas y cada una de las intenciones que nos hacen llegar a través de las distintas redes sociales para que ofrezcamos la misa por ellos. Con un corazón sinceramente arrepentido y humillado, le pedimos perdón al Señor y rogamos su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oré. Oré, Señor, Señor y Dios nuestro, vivir siempre en el amor y respeto a Tu santo nombre, ya que en Tu providencia nunca abandonas a quienes estableces en el sólido fundamento de Tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor habló a Job desde la tempestad diciendo, ¿Quién encerró con dos puertas al mar cuando él salía a borbotones del vientre materno, cuando le puse una nube por vestido y por pañales nensos nubarrones? Yo tracé un límite alrededor de él, le puse cerrojos y puertas, y le dije, llegarás hasta aquí y no pasarás, aquí se quebrará la soberbia de tus olas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Los que viajaron en barco por el mar para traficar por las aguas inmensas, contemplaron las obras del Señor, sus maravillas en el océano profundo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Con su palabra desató un vendaval que encrespaba las olas del océano. Ellos subían hasta el cielo, bajaban al abismo, se sentían desfallecer por el mareo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Pero en la angustia invocaron al Señor y Él los libró de sus tribulaciones. Cambió el huracán en una brisa suave y se aplacaron las olas del mar. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Entonces se alegraron de aquella calma y el Señor los condujo al puerto deseado. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas en favor de los hombres. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia al considerar que si uno solo murió por todos, entonces todos han muerto y Él murió por todos a fin de que los que viven no vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie con criterios puramente humanos. Y si conocimos a Cristo de esa manera, ya no lo conocemos más así. El que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido. Un ser nuevo se ha hecho presente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron en la barca así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar, Silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo, ¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros, ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para los antiguos, la fuerza bravía del mar era el signo de un poder de este mundo pero también de un poder espiritual no santo contra el que no podían enfrentarse. Se sentían muy pequeños ante la fuerza del mar En la primera lectura que hemos hecho del libro de Job el Señor marca la potencia de su poder sobre ese otro poder. Él fue el que le puso límites al mar. Él fue el que encerró la soberbia de sus olas. El Salmo también nos habla de ese poder tremendo que llenaba de temor a los hombres antiguos. Los que viajaron en barco por el mar contemplaron las maravillas del océano profundo pero también también la fuerza del vendaval el peligro en la angustia invocaron al Señor y Él los libró. Es importante considerar este temor fundamental enorme arraigadísimo de los hombres antiguos por el mar hoy nos parece no tan tremendo como domado en parte el mar sin embargo cuando se pone bravío hasta los mejores buques zozobran pero ellos veían ahí el poder del príncipe de este mundo el poder de Satanás era un poder contra el que no podían vencer después de un día de atender tantísima gente Jesús está cansado Él se ha hecho hombre verdadero y entonces le pide a sus discípulos y sólo a ellos cruzar a la otra orilla cuando uno se coloca en las inmediaciones del mar de Galilea se da cuenta que es un gran lago un enorme lago pero al fin y al cabo un lago entonces dice ¿cómo le llaman mar? en realidad es cierto que es así pero también es cierto que sus aguas tienen comportamiento de mar se comportan como si fueran mar y se desatan tormentas vendavales y olas altísimas como si fuera el mismo mar y por esa razón le llamaban y le llaman hasta hoy el mar de Galilea o mar de Tiberiades partieron de la orilla en una barca Jesús y sus discípulos Jesús cansado se recuesta en la popa colocando apoyando su cabeza sobre el cabezal el cabezal de la nave todo esto tiene una simbología una representación junto a ellos iban otras barcas y entonces lo señala claramente Marco señala este punto iban otras barcas también no iban solos pero en la barca donde iba Jesús solo estaban sus discípulos y nos señalan algunos santos padres de la iglesia de la antigüedad de la primera generación que Jesús tuvo cuidado al probar la fe de sus discípulos de que los otros no vieran la debilidad de esa fe porque todavía era muy débil esa fe recién empezaban a conocer a Jesús a conocer su poder y de hecho temblaron se desesperaron maestro no te importa que nos ahoguemos él estaba allí pero estaba dormido y pensaban que con Jesús dormido no había muchas esperanzas si hubiera estado despierto entonces era distinto porque estaba atento a lo que pasaba y tenía poder ya les había manifestado de muchas maneras su poder extraordinario que trascendía a lo humano pero dormido era más difícil creerlo el Señor tuvo cuidado de esa fe débil pequeña de sus discípulos y quiso ir con ellos solos todos los demás después vieron la maravilla pero se enteraron a través del testimonio de los discípulos como se había producido ese testimonio que a partir de esta prueba se ve fortalecido enormemente acrecentado pero recién después de la prueba nos cuesta pasar las pruebas y en la vida tenemos muchas pruebas y cuando estamos en la prueba es como estar en la tempestad y encima con Jesús dormido Jesús dormido en la popa esa parte del barco que va cortando las olas que va avanzando y con la cabeza apoyada sobre el cabezal así como él apoyó su cabeza en la cruz el cabezal de aquella barca es representación de la cruz en la que el Señor iba a vencer toda tempestad la tempestad del pecado que es la más grande la más terrible a la única que deberíamos temer y con la que muchas veces nos ponemos en sociedad como si no tuviéramos que temerla es lo que más daño nos hace Jesús está allí y los discípulos los despiertan a gritos para que los salven y el Señor lo hace está esperando esa súplica está esperando que se vuelvan a él y se den cuenta que allí está el que los puede salvar esa barca de la iglesia sin duda esa barca nos representa también ahora en esa barca que es la iglesia también ahora está Cristo y también ahora parece estar dormido no lo vemos despierto no lo vemos con nuestros ojos de la carne sabemos que está allí pero muchas veces nos da la sensación de que está dormido como despreocupado de nuestra suerte como si nos hubiera abandonado deberíamos imitar en esto a los discípulos que aunque tenían una fe muy débil y pequeña tuvieron la suficiente como para dirigirse a aquel que los podía salvar maestro no te importa que nos hundamos claro que le importa claro que le importa tus problemas le importan pero está esperando que le pidas ayuda ¿y por qué no nos ayuda antes? bueno porque todo el trato con Dios es un trato de amor y el amor supone ese pedido de auxilio llamar al otro buscar al otro al amado no puedo esperar que venga a mí cuando un amor solo espera que el otro amor venga así eso se llama egoísmo y esa relación va al fracaso tanto en el matrimonio como en la vida espiritual si yo espero que Dios me ayude y me salve y me tenga sin que yo se lo pida sin que yo haga nada sin que yo lo busque bueno mi corazón se ha enfermado de soberbia y Dios me deja en la prueba hasta que se purifique esa soberbia porque con esa soberbia no se puede entrar al reino de los cielos y aquellos hombres suplicaron y Jesús se levanta y reta al mar y reta al mar silencio y después cállate dos órdenes primero atento que aquí estoy y luego aquello que quiero cállate y el viento se calmó y la tormenta se calmó de inmediato de inmediato en eso se dieron cuenta ellos que había sido un milagro no se había simplemente detenido la tormenta había sido detenida por Jesús Él dio la orden Él nos llama muchas veces a nosotros llama nuestra atención sin embargo seguimos en nuestras cosas muchas veces y y no escuchamos la segunda orden que es aquella con la que muchas veces nos dice que es lo que quiere que hagamos primero dice silencio llama la atención después dice cállate quiere que se calle aquella tormenta muchas veces quiere que hablemos nosotros no que cayemos a veces si que cayemos porque no estamos en condiciones de hablar porque la ira nos ha superado por ejemplo el enojo que tenemos por algo no nos permite hablar con objetividad y ahí si el Señor nos dice también a nosotros cállate ahora no cállate ahora no no tengas no tengas temor en ese sentido porque porque si hace falta hablar el Señor es capaz de hacer hablar a las piedras no te hagas problema tranquilízate y se calma la tormenta porque la tormenta peor que nos afecta es la que llevamos dentro no la que viene de afuera a veces nos parece que las grandes tormentas de la vida son las que vienen de afuera en el plano afectivo en el plano económico en el plano laboral de relaciones etcétera y no la tormenta la llevamos dentro nuestro corazón nuestro corazón es el que se atormenta el que se confunde el que se asusta y el Señor nos calma la tormenta pero espera que pasemos la prueba que lo busquemos que lo llamemos aunque sea con angustia aún sin comprenderlo del todo aquella barca no se podía hundir por una sola razón allí estaba Jesús sin embargo ellos creían que dormido no tenía poder que si ellos no lo veían actuando no tenía poder Dios tiene el poder de ser Dios aunque nosotros no lo miremos aunque nosotros no lo busquemos aunque nosotros nos despreocupemos de Él Él sigue siendo Dios pero va a actuar en nuestras vidas con mucha más fuerza y poder si le llamamos le suplicamos le pedimos ayuda le reconocemos en definitiva como el poderoso que puede salvarnos que puede darnos aquello que necesitamos y que quiere hacerlo además por eso está ahí y no se ha ido y no se irá jamás hasta que lleguemos al puerto de salvación pensemos que de ahora en más como nos dice el apóstol Pablo no podemos ver las cosas ni siquiera al mismo Cristo con criterios puramente humanos y esta aclaración la hace el apóstol porque realmente había cristianos que estaban viendo a Cristo con criterios puramente humanos y por eso se peleaban entre sí y tenía muchas veces que el apóstol intervenía en esas peleas le estaba escribiendo esta segunda lectura que hemos escuchado a los corintios vivían peleando como muchas veces nosotros los cristianos entre nosotros no podemos ver las cosas y mucho menos a Cristo con criterios puramente humanos el que vive en Cristo es una nueva criatura lo antiguo ha desaparecido un ser nuevo se ha hecho presente la barca es la iglesia y yo también soy la iglesia entonces Cristo está en mi barca Cristo está en mi corazón Él se ha venido a quedar allí y aunque a veces parezca dormido sigue siendo el Dios todopoderoso que puede salvarme a Él tenemos que buscarle renovemos la confesión de nuestra fe creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén hermanos confiemos nuestras peticiones a Dios Padre cuya providencia está atenta a nuestros ruegos a cada intención respondemos óyenos Padre nuestro por la Iglesia extendida por todo el mundo para que persevere indefectiblemente en la proclamación del nombre de Jesús oremos al Señor óyenos Padre nuestro por los consagrados de la diócesis para que den frutos abundantes de santidad y apostolado oremos al Señor óyenos Padre nuestro por los movimientos juveniles de nuestra diócesis para que sean dóciles en seguir los caminos que el Espíritu les muestre oremos al Señor óyenos Padre nuestro por los pobres y afligidos por todos los que sufren y por cuantos no tienen esperanzas para que se alegren con la certeza de que la divina providencia vela sobre ellos oremos al Señor óyenos Padre nuestro por nuestras comunidades parroquiales para que den siempre testimonio de unidad para la edificación del reino de Dios oremos al Señor óyenos Padre nuestro Señor cuya providencia es infalible en sus disposiciones humilemente te pedimos que apartes de nosotros todo lo que nos hace daño y nos concedas cuanto necesitamos por Jesucristo nuestro Señor Amén Convocados al pie del monte santo nos unimos Señor en tu presencia como forman un solo pan maduro las espigas dispersas por el valle Aleluya 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 El Señor ha reunido a sus hijos aportamos aportamos Señor al sacrificio nuestras mentes afectos y quereres tuyos son desde ahora y para siempre en tus manos ponemos nuestras vidas te pedimos que en Dios por Jesucristo nos concedas que en esta Santa Misa sea el umbral del convite de tu reino del convite que dura para siempre Aleluya 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 El Señor ha reunido a sus hijos Oremos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de todas su santa iglesia Recibe Señor este sacrificio de reconciliación y alabanza y concédenos que purificados por su poder sea de tu agrado el afecto de nuestro corazón por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno tú nos concedes lo que más conviene en cada momento y diriges sabiamente a tu iglesia asistiendola siempre con la fuerza del Espíritu Santo para que con un corazón siempre dócil a tu voluntad no abandone la plegaria en las dificultades ni la acción de gracias en las alegrías por Cristo Señor nuestro por eso unidos a los ángeles te alabamos cantando con alegría santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo Carlos María al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén oremos con la oración del Señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor 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 Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tu que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme Creo Jesús mío que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma pero como ahora no puedo recibirte sacramentado te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno toda a ti no permitas Señor que jamás me separe de ti Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo en expiación de mis pecados y los del mundo entero y por todas las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica Amén 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 Aunque estés en la tormenta Amén Amén Con tu vida sin sentido Amén Amén Si te sientes atacado Amén Su rostro estará ahí Amén 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 No estás solo Amén No estás solo Amén Amén Es Jesús quien va contigo Amén Solo a Él le ves clamar No estás solo No estás solo Cuando todos se hayan ido Él jamás te dejara Oremos Renovados con el sagrado cuerpo y sangre de tu Hijo Imploramos Señor tu clemencia A que en la plenitud de la redención Alcancemos lo que celebramos en cada Eucaristía Por Jesucristo nuestro Señor Amén El próximo jueves 27 Recordamos a la Virgen Santísima Con su título de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Con este título es patrona De aquí en nuestra diócesis De la parroquia de Ecuador Nacional Y también de la parroquia ucraniana de Bowen Y el próximo sábado 29 Celebramos a los santos apóstoles Pedro y Pablo Aquí en nuestra diócesis Pedro es patrono de la parroquia del Pueblo Diamante Y Pablo de la Vicaría del Barrio Molino Pero además por ser esta fiesta El próximo viernes Es el día del Papa No nos olvidemos de recordar Esto que nos pide el Papa siempre Que decimos por él, lógico Lo necesita más que nadie El que está más arriba es el que más dificultades tiene El que más problema A quien de pronto si hay algún error Todo repercute más Entonces tenemos que rezar por él Constantemente Pero sobre todo en este día El día del Papa Bien Cada tanto hago una alusión a A un pedido, mejor dicho De ayuda, de atención A este servicio apostólico Que es la Santa Misa A través de la televisión Y de las redes sociales Los equipos con los que hacemos esto Tienen los más nuevos Más de 10 años Más de 10 años Y cualquiera que sabe un poco de tecnología Sabe que eso es tremendamente Mucho tiempo Demasiado tiempo Sin embargo Hay un elemento En nuestro trabajo En nuestra productora Que hace posible Que a pesar de que Tengamos un equipo Tan necesitado de renovación No se note No se note o no se note Tanto por lo menos Y es el recurso humano Los jóvenes Que ustedes no ven En la cámara Bueno Algunos los ven en la misa Porque pasan a hacer las lecturas Haciendo Tarea de dos Digamos Y son los que hacen posible Que con estos elementos Tan pobres que tenemos Salga un buen producto Tanto este de la misa Como otros Que salen En streaming En diversas formas Tecnológicas Les pido muy especialmente A todos Que recen por ellos Siempre me ven a mí Pero son ellos Los que lo hacen posible Por supuesto Con la ayuda de Dios Todopoderoso Que es quien nos provee Pero Dios provee A través de las manos humanas Y por eso entonces El pedido Ayúdenos Para que podamos Seguir adelante Y para que podamos Mejorar también Nuestro equipo Y el alcance Que este equipo Nos va a poder dar Para llegar a todos Con estos servicios El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Nos bendiga Dios Todopoderoso El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Ave María Purísima Sin pecado concebida Para dar gloria a Dios Con nuestras vidas Podemos irnos en paz Demos gracias a Dios Humilde Nazarena ¡Oh María! ¡Oh María! ¡Oh María! Blancura de Azucena ¡Oh María! Salve María Salve Madre Virginal Salve Reina Celestial Salve, salve, salve María Salve María Salve María Salve María ¡Gracias por ver el video!